Hola, te doy la bienvenida a esta nueva lectura de Tarot Interactivo. Mi nombre es Daisy, en este canal de Easy for Arts, en la lista de reproducción Tarot Interactivo, no solamente este, sino también otras varias lecturas puedes encontrar y te invito a explorarlo. También te invito a si deseas hacer una lectura personalizada conmigo, porque estas lecturas son muy generalizadas. Yo siempre les recomiendo en las lecturas, chapa lo que puedas, porque la información es amplia, porque a veces me puedo acelerar en darte, en decirte los mensajes, que son muchos, que son varios, pero nada como una lectura personalizada. Y si es de tu interés, en la caja de descripción, búscame en Tarot Guía del Día Instagram, ahí vas a encontrar la información para una lectura personalizada. Recuerda que estas lecturas son atemporales, en el momento en el que llegues es el momento adecuado, es el momento indicado, refleja tus energías disponibles del momento. También recuerda que tal cual es una guía, las decisiones son totalmente tuyas. Ahora con una pregunta muy especial, porque a veces cabe la duda de ¿para qué? Recuerda que la pregunta importante es ¿para qué está sucediendo o para qué sucedió? Si tú eres una personita en estos momentos que está con esa duda, ya sea en el amor, en el trabajo, en el dinero, en los estudios o algún hecho o circunstancia que esté pasando con tu familia, con tus amistades, y te causa curiosidad de esa situación o de ese encuentro con esa persona, ¿para qué está sucediendo? Pues entonces lo vamos a responder. Escoge uno de los grupos, conecta con uno de los grupos. Adicionalmente tengo el oráculo de Los Ángeles Guía, para poder darte mayor información. Tal cual como ves en la pantalla, ese es el orden. El grupo número uno tiene la palabra luz. Hoy día palabras para poder ayudarte a escoger uno de los grupos. El segundo grupo tiene la palabra amor. Y el tercer grupo tiene la palabra esperanza. Conecta y lo que yo básicamente procuro con todo el contenido aquí en el canal es que conectes con tu intuición, que practiques, que ejercites y escuches la voz de tu intuición. ¿Qué te dice tu intuición? Si el grupo número uno con la palabra luz, si el grupo número dos con la palabra amor, o si el grupo número tres con la palabra esperanza. Y recuerda que de uno de los grupos que escojas, o dos como máximo, tienes el minuto y el segundo exacto en la caja de descripción, para que vayas directo a escuchar. No sin antes terminar de escuchar toda la introducción, que los datos son importantes. No te los saltes. ¿Ok? Y recuerda tomar el mensaje que es contigo. Lo que no sea contigo, simplemente lo sueltas para otra persona de servir. Por eso es muy importante que en una lectura no es ¡Ay, se lo dejo a las cartas y se lo dejo a la tarotista! No, tú también tienes que hacer mucho trabajo, sobre todo en estas lecturas online, en estas lecturas interactivas, en estas lecturas generalizadas. Tienes que hacer mucho trabajo de intuición, de ejercitarlo. De conexión, de meditación, para que tú sepas rescatar y chapar lo que es contigo. ¿Ok? Así que es muy importante eso. Una vez hayas escogido tu grupo, puedes ir. Y recuerda que si tienes interés, te ayudan, te ha servido, te sirve. Las maneras de apoyar al canal, suscribiéndote, dejando un like, comentando si resonó contigo, qué resonó contigo, comentando qué otras preguntas, qué otras lecturas quisieras. ¿Ok? Que se desarrolle aquí. Compartiendo, que es tan fácil, por redes, por Whatsapp, y o haciendo algún tipo de donación. Por Paypal, por Yap, si estás en Perú, o con la opción Gracias, que sale ahora debajo de cada video. Tienes la opción Compartir, la opción Descargar, la opción Gracias, ¿ok? Debajo del video. Y siguiendo los pasos, puedes hacer algún tipo de donación. ¿Ok? Y no creas que haciendo clic en Gracias, automáticamente ya estás dando dinero. No. Tiene que haber pasos en los que tú aceptes. ¿Ok? De todas maneras, o explora la opción Gracias. Esto totalmente voluntario, de alguna manera, para también responder y retribuir a lo que te estoy dando por aquí. ¿Ok? Espero que finalmente la energía y la intención es que ejercites y conectes con tu intuición. Y espero sigas atento y atenta a todo el trabajo y a todo el material que se sigue y se seguirá subiendo aquí por este medio, Daisy Force, por este canal muy útil, que te va a servir, que te va a ayudar y que definitivamente puedes seguir recomendando. ¿Ok? Muchas gracias, mucho gusto. Nos reencontramos en la lectura de tu grupo elegido. Gracias. Hola, bienvenido. Grupo número uno que escogió la palabra luz. Piensa esa situación en la que, en esa situación, en esa persona, lo que esté pasando, que te trae esa curiosidad de para qué está sucediendo. ¿Cuál es la lección? ¿Qué es lo que tienes que aprender? ¿Ok? De eso que está en tu mente y en tu corazón. Vamos a responder al grupo número uno. ¿Para qué está sucediendo? ¿Para qué sucedió aquella circunstancia? ¿Aquella situación? ¿Para qué? Grupo número uno que escogió la palabra luz. ¿Para qué ha sucedido? ¿Qué es lo que necesitas aprender de esa situación? ¿Ok? Es el hecho de seguir tomándote un tiempo para meditar y para encontrar. Tú sigues en la búsqueda de respuestas. Y si lo que necesitas es un tiempo de descanso, un tiempo de alejarte, hazlo. Acá me salió un tipo de viaje. ¿Ok? Me sale movimiento y me sale descanso también a la vez. Quizás muy contradictorio. Pero tómalo como te resuene a ti. Ya sea porque has sentido el impulso de viajar. Y de viajar, pero para aislarte totalmente, cambiar de ambiente y meterte mucho en tu mundo. Estudiar, escucharte, sentirte un poco más. Entonces quizás lo has pensado, sí, como que encerrarte en tus cuatro paredes. Pero no encerrarte en tus cuatro paredes de siempre. Sino como que dándote un viajecito, saliendo de tu misma área de confort. ¿Ok? La situación que ha pasado o lo que tanto está llamando tu atención y que tú necesitas aprender es aquello de que eres merecedor de recibir amor. Y que apenas recibes algo de amor, algo de atención, huyes. Entonces acá tienes que hacer una exploración por qué huyes cada vez que hay ofrecimiento de amor para ti. Porque es lo que me sale aquí. Acá me sale, la respuesta es, a este grupo es para aprender a recibir. Para aprender a amar. Es lo que me sale para ti, grupo número uno que escogió luz. Esa es tu respuesta. ¿Ok? Para aprender a recibir. Aunque no crean mucho en la mayoría de los temas y problemas, parten de cuando no sabemos recibir. Así de simple. Ah, no, sí, yo soy una persona que le gusta compartir. Chévere, tú sabes dar, tú sabes compartir. Pero muchas veces no nos sentimos capaces ni cómodos cuando recibimos. No, sí, yo me siento cómodo, me siento feliz cuando me hacen de repente una invitación o me invitan o me gano algo. No, de repente por ahí te ataca la culpa, ¿no? Y si hubiese dicho que no, y si no me lo merezco, y si mejor no, y si estoy causando molestia, y si no es para mí, entonces tienes que explorar eso. Hágame esa lequeada, es un tipo de ejercicio de exploración. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cada vez que tú recibes algo? Ya sea en emoción o ya sea en material. ¿Cómo te sientes? ¿Qué viene a tu cabeza? ¿Que te lo mereces o no te lo mereces o sientes y piensas que causas algún tipo de molestia? Entonces, tu respuesta es ante la situación o ya sea con la persona, de repente terminó, acabó, pero es para que aprendas a recibir, ¿ok? Porque por más que te estén o no te estén ofreciendo amor, siempre hay algo bueno en alguna situación que te ofrecen, que te dan. Y es para que aprendas a recibir, ¿ok? Y también para que aprendas a darte un tiempo y un espacio que te mereces, es lo que me sale acá. Te mereces un tiempo y un espacio para ti. Te mereces tranquilidad, te mereces un tiempo para ordenar tus ideas, es lo que también necesitas aprender. A darte un tiempo para ti, para ordenar tus ideas. Para eso está sucediendo, para que te des cuenta de tu valor. Tu valor de recibir y tu valor de dar, ¿ok? Y necesitas un equilibrio entre lo que das y recibes. De repente te estás excediendo mucho tú en dar. Y cuando te toca recibir, te sientes muy incómodo, muy en coma, no te sientes merecedor. Ojo con eso, grupo número uno. Chapa lo que es contigo. Vamos a pedir al oráculo, este maravilloso, hermoso oráculo de ángeles guía. Que nos dé un mensajito para ti, una respuesta más con la que podamos aliviar tu corazoncito. Vamos a ver, ¿para qué esta situación y qué necesitas aprender? Los ángeles guía te dicen, a ver, te dejo ver. Perdón y comprensión. Y definitivamente necesitas aplicar esto, que es tomarte un tiempo y un espacio. Perdonar, ¿qué dirás? Tómate tu tiempo de pensar y escoger una situación, una persona en la que puedas aplicar lo que es el perdón. Da el primer paso de alguna forma para que te sientas y encuentres tu paz. Sientas paz y encuentres tu paz. Y comprensión. Hay una situación que tienes que tomarte tu tiempo de analizar. Acá me pone mucho análisis. De repente eres una persona o un tipo de signo. Eres un signo de repente de aire que necesitas ser muy analítico ante las situaciones. Entonces toma tu tiempo de meterle el análisis necesario para que puedas comprender la situación. Y luego aplicar el perdón para que encuentres la paz. Y tal cual en la imagen me sale aquí. Sé muy sincero contigo, grupo número uno. Pon la mano en el corazón, la mano en el pecho y sé muy sincero contigo. Grupo número uno es lo que me sale aquí. Ante todo la sinceridad. Primero contigo. Ante todo la sinceridad. Ten en cuenta este mensaje. Muchas gracias y mucho gusto. Grupo número uno. Hasta una siguiente ocasión. Bienvenido grupo número dos. Que escogió la palabra amor. La pregunta es. ¿Para qué está sucediendo? ¿Para qué es la circunstancia? ¿Qué necesitas aprender? Así que visualiza. Vamos a pedir las respuestas que alivien a tu corazón. Cito ya tu mente. Y visualiza. Piensa en esa situación. En esa persona. Que te causa esa curiosidad. ¿Y para qué? Sucede. ¿Sucedió? ¿Qué tengo que aprender? ¿Y qué tienen que aprender? Lo del grupo número dos. Lo del grupo número dos. Que escogieron la palabra amor. Ok. Ok. Acá muy claro. Y corta. Y precisa. Y tal cual como es. General. La respuesta. Ok. Tal cual como es la lectura. General. Y entonces la respuesta está muy clara. Directa. Y así. Certera. Y acá lo que me sale. Grupo número dos. Grupo que escogió el amor es. Este. Que tengas muy en cuenta. Que el karma existe. El karma existe. Así que ten muy en cuenta. Que hay alguna situación. Buena o mala. Que si sucedió. O que está sucediendo. Es en respuesta. A lo que tú ya has hecho. Pensado. Sentido. Anteriormente. O sea. Recuerda. Que la situación. Que te tiene inquieta. La situación. Por la que entras a esta lectura. A escuchar. Para qué. Y qué es lo que necesitas aprender. Es que el karma existe. Ok. Así que recuerda. De algo que te esté inquietando. Y tú. Quizás. Yo lo he hecho. O sucedió. O lo pensé. En algún momento. Sí. Por eso es que está pasando. Ok. Simplemente. Es el equilibrio. Que. El mismo. La misma vida. El mismo universo. Juega así. Todo es perfecto. Todo transita en armonía. Entonces. Todo es justo. Todo es justo. No que hay. La vida es injusta. La vida y sus imperfecciones. No. En la creación. Divina. Todo es justo. Todo es perfecto. Y equilibrado. Es uno. Que puede cometer. Y creer. Y crear. Y caer en eso. El desequilibrio. Etcétera. Pero la vida no. Entonces. Por ese mismo balance de las cosas. De causa y efecto. De polaridad. De ley de vibración. De ley de ritmo. Por el mismo. Causa de que las leyes se tienen que cumplir. Es que suceden las cosas. Entonces. Acá me sale karma. Es. Karma. Grupo número 2. Ok. Que tienes que aprender. Que el karma existe. No significa. No significa que por miedo. Uno va a dejar de hacer. Cosas. Es como que. El karma existe. Mejor me porto bien. No. Mejor me porto bien. No. Hazlo por ti. Para ti. No pensando en el karma. Hazlo porque es lo mejor para ti. Lo productivo para ti. Porque ahí te hallas. Porque te da paz. Porque justamente. Hay un efecto. A lo que tú. Te propongas hacer. De bueno o nuevo. No solamente por el karma. Y porque la vida. Te lo devuelve. Entonces. Que tienes que aprender. También. A no ser egoísta. Con tus emociones. Con lo que puedes compartir. Porque quizás. Tienes la oportunidad. Ahorita. En la juventud. En tu fortaleza. Y en tu posibilidad. Me sale acá. De compartir tiempo. De compartir energía. Nada de compartir. Me sale acá. Con otras personas. Y tú como que te estás. Volviendo quizás. Muy ermitaño. O muy. Roñoso. Roñosa. A compartir. Y pasar tiempo. Con los seres que te aman. Que te estiman. Que les interesa. Entonces. Te estás volviendo así como. Aprende a compartir. Aprende también. A dar de ti. Y que cuando tú das. No pierdes. Al contrario. Ganas. Te falta esa práctica. Grupo número dos. Por eso te estás sintiendo así. Por eso temes compartir. Dar de tu tiempo. Dar de tu amistad. Dar de tu atención. Porque temes que vas a perder. Temes que te van a quitar. Te falta practicar eso. Para que te des cuenta. Que no te quitan. Así que por ello. Ten cuidado con el karma. Porque todo se hace justicia. ¿Ok? Todo se vuelve justicia. No te encierres. Es lo que me sale acá. Que tienes que aprender. Grupo número dos. No te encierres en un cuadrado. Te encierres en límites. ¿Cómo decirlo? Límites muy viejos. Es lo que me sale acá. Límites muy fuera de tiempo. Fuera de onda. ¿Ok? Vamos a pedir a Los Ángeles Guía. Un mensajito más. Que alivie tu corazón y tu mente. Tipo número dos. Frente a la situación. Que estás pasando. Y que necesitas aprender. Gracias. Muchas gracias. Tienes que practicar. Aprender. A compartir. Y ver. ¿Ok? Empezaré a compartir. A ver. Pues que bueno. No me trae. Entonces por lo menos. Intenta con la práctica. Para que tú puedas disfrutar. Explorar. Y ver. Qué de bueno te va a traer. Esto de compartir. De abrirte. De dar. De aceptar. De ceder un poco más. Es lo que me sale acá. ¿Ves? Por eso me sale esta carta. Compasión. Te falta ceder. Justo antes de abrir la carta. Te dije. Ceder un poco más. Para ello. Trata de aplicar. Lo que es la compasión. ¿Ok? Abre. Y sabes que es lo bonito. Lo hermoso de esta carta. Que me sale mucho el color verde. Y el color verde. Es de sanación. Pero no solamente de sanación. Sino también de amor. De ese amor puro. Porque es el color del chakra del corazón. ¿Ok? Chakra del amor. Entonces. Ese punto en tu pecho. Falta abrirlo. Ceder. Explora un poco más. Lo que es la compasión. Porque la compasión. Es un poco. Es un nivel más allá del amor. Y no es. Sentir pena o lástima por alguien. ¿Ok? Así que yo los invito a buscar y a explorar. Lo que es la compasión. Para que empieces a practicar. Quizás se te pide mucho de frente. O sea. Porque acá es una cosa de que estás siendo egoísta. Con tu amor. Con tu tiempo. Con compartir. Con ceder. Y quizás del amor a la compasión sea mucho. Pero explora un poco más. Para que tú te des cuenta de lo que es la compasión. Y a ver si te sientes en esa capacidad. Y si no te sientes en esa capacidad. Y tú dices. Wow. Ya la compasión es mucho para mí. No me pidan tanto. Bueno. Entonces. Empieza por algo. Ok. Ya. Quizás la compasión es mucho para mí. ¿Por dónde puedo empezar? ¿No? Ya. Entonces ir cediendo por ese tipo de cosas. Pero acá definitivamente me sale. Abre el chakra del corazón. Ok. Y necesariamente no es que. Uy. Que. Y ahora tengo que investigar. O. O hacerme una limpieza de chakras. Un equilibrio. No necesariamente eso. Sino que hace referencia al chakra del corazón. Y el chakra del corazón es un punto energético. Que abra y nos trata. Acerca del equilibrio de nuestras emociones. Nuestros sentimientos. Cómo nos lo guardamos. Cómo también podemos ser egoístas. Ante esto de compartir y dar. De nuestra emoción. De nuestros sentimientos. Tanto al dar y al recibir. Entonces podemos ser muy egoístas con esto. El chakra del corazón. No es simplemente porque. Ay. Me hago una imposición de manos ahí. Y ya se solucionó. Tiene que ver con tu intención. Hace una. Señal acerca de lo. De tus intenciones. De cuál. Puñetito. Tienes el corazón hecho un puñetito. Como cuidado con caer a esto de ser un cascarrabias. Porque estás haciendo de tu corazón un puñetito. Que no se permite abrir para dar. Acá lo que te falta mucho es aprender a dar. Y mira. Porque también acá en la imagen. Abre sus palmas. Y sigue dando. Amor. Tiene el pecho y el corazón abierto. Verde. Para dar amor. Tiene las palmas abiertas para seguir dando. Y es algo de lo que puedes ejercitar. Y empezar. A practicar. Esto de dar. Porque me sales así. Todo egoísta. Todo así. Para ti. Para ti. Para ti. Así que tienes que aprender esto. Compasión. Dar. Compartir. Ok. Grupo número 2. ¿Qué puedes empezar con el amor? Porque compasión es un level más del amor. Es algo más que el amor. Y por lo menos puedes empezar con el amorcito. Por favor. Grupo número 2. Gracias. Y mucho gusto. Hola y bienvenido. Grupo número 3. Que escogió la palabra esperanza. Así que vamos a preguntar. ¿Para qué? ¿Qué necesitas aprender? En esa situación que está en tu mente. En tu situación. En esa personita. Así que. Me te voy barajando. ¿Para qué? ¿Y qué es lo que tienen que aprender? Las personitas del grupo número 3. Que escogieron la palabra esperanza. ¿Para qué sucedió? ¿Qué es lo que tienen que aprender? Veamos. Grupo número 3. ¿Para qué sucedió? Acá me sale un trabajo. Muy espiritual. Acá me sale el hecho de superar. Si te has sentido muy dolida. Muy dolida. Por alguna situación. Algún hecho con alguna persona. Sobre todo me sale acá. Aprender que es para. Toda esa situación. Es para que aprendas a conectar contigo. O sea. Esa situación vuelve a concentrarse en ti. Es para que vuelvas a ti. Te halles en ti. Y descubras todo el poder. Y el apoyo que tienes del universo. Contigo. Porque tienes que aprender que no estás solo. Y que solo y sola. No. No es necesario que cargues con todo solo sola. Acá me sale que te sientes muy solo. Como que a todo lo tengo que hacer sola. Estoy sola y no cuento con la ayuda de nadie. O no quiero contar con la ayuda de nadie. Necesitas aprender que no es necesario que lo hagas todo solo. Solo sola. Que te sientas solo. O que sientas que el esfuerzo. Solamente va a salir de tu parte y nace de tu parte. Y solamente tú lo puedes hacer. O solamente tú lo haces bien. O no te queda de otra más que hacerlo solo. Porque estás solo. ¿No? No. Acá me sale que tienes que aprender que el universo está contigo. Que te está favoreciendo mucho. Solo que tú te cargas demasiado. Que no te permites ver. Cuánto te ama el universo. Cuánto a pesar de esa situación. A pesar de esa persona. Todo se vuelve a concentrar en ti. Y todo está hecho. Aunque sea doloroso. Aunque parezca negativo. Aunque parezca malo. Todo está hecho. Grupo número 3. Que escogió la palabra esperanza. Todo está hecho para ti. Todo está hecho para tu bienestar. Todo está hecho para que te encuentres. Todo está hecho. Para que regreses a esa fuente de sabiduría. Para que termines de recordar. Que eres muy poderosa. Muy poderoso. Ah. Esta es muy grupo. Esta carta. Que es un arcano mayor. Por cierto. Que representa los de signo de acuario. También por cierto. Es un arcano mayor. El número 17. Es muy fuerte. Es uno de los arcanos. Que nos indican el trabajo. Con maestros ascendidos. Con guías espirituales. Con ángeles. Justo tengo el oráculo. De los ángeles guía. Y vamos a pedir un mensaje más para ti. Pero esta carta. Es muy especial. Esta carta. Para los que estén. Interesados. En la espiritualidad. Y en la metafísica. Es una carta muy puntual. Es una carta de maestría. Tú tienes la capacidad. De ser ese maestro. Si tú ya conoces a un maestro. Admiras. Por ejemplo. O vienes leyendo. Lo que es. Ley de atracción. Y con esos autores. Como Neville Goddard. O conoces. O has escuchado. Del maestro Saint Germain. O tantos otros. Que te inspiran. O que te gustaría ser. Como. Esta carta te recuerda. Que tú eres. Y tienes. Toda esa capacidad. Para ser ese maestro. Así que ante cualquier situación. Que esté sucediendo. Que está inquietando. Tu mente y tu corazón. Y tú te preguntas. Para qué sucedió. Y qué necesito aprender. Con esa situación. Es que tú. Eres muy amado. Muy amada. Y es para prepararte. A ser ese maestro de vida. Contigo. Que puede ser. Y que no estás solo. Para nada. Vamos a pedir. Un mensajito. Más para el grupo número 3. Un mensajito. Que alivie su mente. Y su corazón. Para los del grupo número 3. Muchas gracias. ¿Ves? Paz y gracia. Tú estás en camino. Y ese es tu camino. Ser un maestro. Y necesitas. Encontrar y aceptar. Que eso es lo que quieres. También tú. Y lo que mereces. Paz. Y gracia. Así que no tengas la menor duda. Que esa situación. Que te inquieta. A esa personita. Para qué sucedió. Que necesitas aprender. Que todo te conduce. A tu paz. Y a tu gracia. Mira a esta persona. Nuevamente. Se repite. El elemento agua. Nuevamente. Se repite. El hecho de la introspección. Nuevamente. Se repite. El hecho de dar. Y recibir. Dar. A la tierra. Recibir. Mira esto. Como lo que recibe. Del cielo. Y lo que. Da a su vez. Lo mismo que esta figura. Entonces. No tengan la menor duda. Que son bendiciones. Tómalo como bendiciones. Son bendiciones. Porque tu camino. Es encontrar la gracia. Porque puedes encontrar la gracia. O que. De toda esa situación. De todo ello. Puedes encontrar. Tal cual. Como tu palabra. Que escogiste. Puedes encontrar la esperanza. Y la gracia. Ante esa situación. Eres tú. Quien genera la paz. No esperes que los de afuera. Y que el exterior. Te dé paz. Eres tú. Cuando que comprendas ese. Intercambio. Hasta que comprendas ese. No es de afuera. Es de adentro. Eres tú. El que le da paz y gracia a la situación. No las situaciones. Que manejan otros con sus tormentos. Sino tú. En tu calma. Eres quien aporta. Y da paz y gracia a esa situación. Así que no te alteres con lo de otros. Porque otros no pueden manejar. No pueden manejarse a sí mismos. Menos cualquier otra situación. Pero tú sí. Tienes en estos momentos. Si no lo sabías. Ahora tienes. El conocimiento. Y puedes aún más ampliar el conocimiento. Que tú sí. Aprovecha esta información. Tienes la capacidad de. Poder acceder a tu paz y tu gracia. Porque eres tú el encargado de hacerlo. Primero. Lograrlo. Para poder darlo. No esperes de afuera. De personas que todavía no están en la capacidad. Todavía no están en esa atmósfera. Tú sí ya. Puedes estarlo. ¿Ok? Muchas gracias. Y mucho gusto. Tercer grupo. Hasta la siguiente ocasión.